Música Juan Juan Nicolás, acto beneficiario de la San Vista y Semana de la Romanda en la Universidad de la Universidad de la Justicia ¿Para qué? Para anunciarnos la transferencia de 1.100.000 euros de reparaciones colectivas que desde el año pasado han estado esperando Gracias señor ministro, los beneficiarios son las comunidades de Palma Mayor, Rumbueo, Urubilca, Chaco, Chancaray, Ocochaca y también el Gil Santo y la asociación Los Águilas seguramente que están presentes en este momento había mucho, sufrió mucho es más lo que debemos nosotros acá por semana es un trabajo que se da en el contexto de reparaciones y también de apoyo hacia las comunidades afectadas hay nueve y nueve y nueve días que se van a iniciar con estos 11 proyectos que se van a ejecutar hay 700 familias la idea es que acá realmente la solidaridad fría que la situación cambia vecinos y vecinas nuestro ministro ya nos ha hecho saber de todos los recursos que nos van a financiar a través del semana hemos entendido muy bien y la municipalidad está comprometida con toda la contrapartida también entonces los siguientes meses vamos a iniciar todas las construcciones que están programadas ¡Suscríbete al canal!